Final de torneo de Hamburgo en la tercera categoría. Juan Pablo y Martini se están enfrentando a Fernando Bianco. Juan Pablo saca 1-2 en el inicio del partido. Un duelo muy interesante entre los jugadores de carácter contra golpeador, pero muy inteligentes en la pista por lo que vamos a ver muchos cambios de rumbo. Por el momento Fernando tratando de salir a cortar los puntos con un estilo muy ofulsivo. Excelente bola, muy buena bolera de Juan Pablo. Excelente cambio de Fer. Otra vez estamos a riesgos Bianco, pero en este caso la bola se le fue larga. Martini con un plantillo inteligente, evitando entrar en el palo y palo. Tomamos. Tomamos que fuerancula. Calinona el agua, un monton es un trozo. Talpeca. Perdiate. Robito ese problema al chile. excelente rally muy bien definido por parte de fernando se animó a subir a la red pero no fue buena esa ejecución 3-1 Bianco muy sólido de arranque imponiendo su estrategia qué rápido de piernas esto Valle Martini